Totalmente es una fecha de mucha devoción para todos nosotros, enseñarles a los niños, a los jóvenes, adolescentes y aún a los adultos, estos tres días que representan el cuerpo de Cristo, la temática cristiana dentro de nuestra fe. Gracias por ver el video. ¿Qué piensan los jóvenes respecto a esta fecha? Totalmente es una fecha de mucha devoción para todos nosotros, enseñarles a los niños, a los jóvenes, adolescentes y aún a los adultos, estos tres días que representan el cuerpo de Cristo, la temática cristiana dentro de nuestra fe, que nuestro Señor Jesús entregó su vida en la Cruz del Calvario, en estos tiempos de reflexión para toda la familia, enseñarles el gran sacrificio. Que el Señor Jesús, solamente Él pudo haberlo hecho en esa preciosa Cruz. Solamente podría haber ser Jesús Cristo el que haya podido transmitir ese mensaje del Padre Celestial, de Jehová, de nuestro amado Dios. ¿Sí? Solamente podría ser Cristo esa figura que podría resembrar en la mente y el espíritu de los seres humanos esa misión, de liberarnos del pecado tan extendido. Totalmente cierto, no había otra divinidad como nuestro Señor Dios, como nuestro Señor Jesús, entregar su vida, pasar todo ese tiempo de tanto dolor, que todo lo que tenía que entregar su sangre en la Cruz del Calvario, los látigos, los clavos, la misma corona de espina, por amor a todos nosotros. Una palabra muy interesante que Él decía mientras los estaban, le estaban poniendo en la Cruz del Calvario, era, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces la humanidad no entiende el poderoso sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y muchas veces, a veces de tomar un tiempo de reflexión, seguimos como una vida normal, hacer un padre, hacer un alto en cualquier lugar donde estemos, y veamos ese precioso sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la Cruz del Calvario. Es un tremendo sacrificio, volverse hombre y sufrir como todos nosotros sentimos cada golpe en la vida, llorar, sentir el correr de la sangre por nuestro cuerpo, sentir la muerte, sentir la frustración de la traición. Totalmente, el acontecimiento, el antes y el después, que lo traiciona uno de sus apóstoles muy cercanos a él, Judas, también la negación de Pedro. También podemos traerlo a la realidad hoy en día. Muchos de nosotros, a veces, con el tan solo olvidarnos del ser superior que es nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Dios, muchas veces negamos, no solamente de palabras, a veces con nuestra propia actitud, también lo podemos negar el día a día, entender que la muerte de la Cruz fue por amor, ese amor tan puro, que no importando a todos los que están detrás de estas cámaras, que no importando lo que podamos hacer, lo que podamos haber hecho, nuestro Señor Dios siempre va a estar con los brazos abiertos, porque el mensaje de la Cruz es el mensaje del amor por la humanidad, por nosotros, por ti, por mí. Más allá de las prédicas que ustedes desarrollan en la conducción de esa tremenda juventud que forma la población de la Iglesia Internacional, ¿qué hacen los jóvenes en esta Semana Santa? Los jóvenes totalmente entramos en una devoción de preparar nuestros corazones para que en este tiempo, en estos tres días, que dicho sea la teleaudiencia, todos están invitados. 7 y 30 de la noche empezamos nuestra Semana de Campaña, ellos se preparan también en todo corazón espiritualmente, para pasar y participar los tres días de campaña que vamos a tener en la Iglesia Jiret, Calvo con Tacna, ahí estamos esperándolos. Los jóvenes están preparando sus dramas, están preparando sus especiales, están preparando todo para que esta noche sea una noche de acontecimiento. al empezar nuestra primera noche de campaña en la Iglesia Jiret. Ah, qué bueno, qué bueno, es tremendo movimiento que se hace con el propósito de fortalecer el espíritu de los jóvenes que pueden estar distanciados de lo espiritual, de lo cristiano, y esta es una gran oportunidad. Y hoy en día tenemos un gran número de jóvenes, si tú te das una vueltita por la ciudad de Iquitos, hay una juventud que está descarriada totalmente. Si podemos ahondar un poquito esos puntitos, la gente, no solamente la juventud, sino el pueblo de Iquitos necesita de Dios. Necesitamos de Dios todos. Entender que no solamente tres días, como le dije la vez pasada, son para reflexionar, sino que todos los días tengamos en nuestro corazón y en nuestro presente la figura de nuestro Dios en nuestras vidas. Pastor, muchas gracias. Muchas gracias, amigo Raulito. Pastor Johnny Misa Utia. Gracias.